Bueno, hola, tío, llegó la hora, tío Ya que tenemos los Pokémon a tope La venganza, men ¿La venganza de qué? La mierda de tía bicho esta Con su mierda de paras Vas a ciliar, chaval Pero, pobre, pero te está escuchando, tío Te está escuchando Ah, perdón, es verdad, es verdad Oh, no, me está mirando a mí Espera, espera, mira, ven aquí Guapa Ven aquí, ven ¿Qué pasa? Vamos a hacer lo más realista Se va a cagar Ahora no nos está viendo No nos oye, aquí no nos oye Pues yo quiero su WhatsApp Buena Sí, bueno, cuando le mate al paras Vámonos Entonces, como yo tenía al Spirou, loco Me la mato yo, ¿no? Venga, vale Confías Sí, confío, confío Tienes tres Pokémon Pokémon Tienes tres Pokémon Vamos a ver, ojo, a ver si puedo Venga, haz un buen ataque porque quiero verte Picoteiso Picoteiso Venga, hasta luego ¿Ya? Sí, sí, es súper efectivo Pero no puedes ni verlo Es enhorabuena, tío Mira, y mi Spirou ha aprendido a leer Qué culto ¿Has aprendido a leer? Ah, no, que es un ataque que se llama Pero, tío, es un nivel 5, tú Buenísimo ¿Dónde está aquí la salida? Ah, no, que aquí no es salida, tío La salida no es la tía Ah, no Pero no es como ver de nuevo Profesor Juan ¿Qué está pasando aquí? Festival del humor Que... Bueno Pues bueno, ahora, tío Yo... Increíble el combate Esto era como una espinita, tío Para nuestro camino Pues tío Espina ya quitada Y me ha quitado yo también, eh Vale, esta zona Esta zona la hemos revisado, ¿verdad? De la ruta Esta zona, sí Y esto está todo ya, vale Descansa en paz, Snorlax Nunca te olvidaremos Sí, pobre Snorlax Y lo que ocupa el Snorlax en realidad, tío Aquí no hay nada, ya Ya, ya, yo creo que está enterrado ahí Ya cogimos todas las pokeballs de aquí Vale, y en esta zona no nos quedan pokeballs Yo voy a hacer una pasadita rápida, eh Está pasando por aquí Eh, aquí hay un ratata Voy a sacar toda mi Slowpoke Y me lo cargo Así subo de nivel ¿Lo cargas? Sí, me lo cargo No hemos cazado ningún ratata, ¿no? Pero para ti Porque son súper pequeños, tío No quiero ratatas, sinceramente Ya, yo paso los ratatas Me la pelan Vamos a ver Tres, dos Eh, una pistola de agua A lo mejor Eh Ha disminuido la defensa del Slowpoke, tío Claro, tío Ulu, ulu, le quito bastante Tranquilo, no me pasa nada, tío Una pistola de agua buena Y... Tumplas Quiero subir mi Slowpoke a nivel 6 ¿Podré? Ya veremos No sé si te va a dar tanto, eh No, no, no Oye, pues casi, eh Las cosas como son ¿Esto qué hay? ¿Dónde estamos? Esto es la siguiente parte de la ruta Mira, hay un objeto ahí Píllatelo Y esa vaca, tío ¿Qué hace la vaca ahí empotrada? ¿Otra pokeball? Tengo dos pokeballs ya Dos pokeballs Dos pokeballs Y el pokecao Pues me imagino Porque tengo vista Y ahí al fondo se ven casas Que ese será el pueblo Pero... Ya que estamos Podemos revisar primero esto, ¿no? Ah, eso puede ser ¿Qué sea esto, macho? Esto no sé Oh, mira, si esto es la poli Oh, mira, un pokebole Esto no es la poli Esta es la gente mala Esto es... Esto es... ¿Has comprado leche, me dice? Eso no tiene copyright Eh, pues... Aquí no Dice... ¿Has comprado leche? ¿XD? Hay una chica más Adelante que vende una leche deliciosa La saca de las vacas Eso espero Viva el orden de la ley Viva Hostia, tío Que bueno ¿Y has hablado con el poli o qué te lo ha dicho? No, no, no Dale, dale Yo voy detrás tuya, tío Ya sabes Bueno, tío ¿Cómo no te puedo escuchar el poli? Te estoy observando, chumacho Chumacho tu madre ¿Qué pasa, tío? ¿Tení te runi? No hagas nada ilegal Si no Iré a por ti ¡Uuuh! ¡Pregunto yo, eh! ¡Buenos días! Y encima me ha sonreído Como si fuese una carita del WhatsApp ¿Y te has dado cuenta de un tema? ¿De qué tema? Tiene los ojos completamente marrones Hostia, ¿verdad? Míratelo Se los ha... Hácelo mirar Señor runi Señor runi Es teniente, eh O sea, hay que llamarle de señor, ¿no? Pero fíjate La vaca esta tiene que dar buena leche Porque fíjate lo activa que está Pues entonces vamos a mirar A ver ¡Ah, mira, mira, mira! Aquí hay... Supongo que será esa la chica que... Ostras, y hay pokeballs por aquí Bueno, objetos ¡Oh, ya! ¿Qué te ha tocado? ¿Qué tienes ahí dentro? Un pokeball Otro pokeball Otro pokeball Oh, mira, un montón de mierdo ¿O qué es? No sé Toma, pilla, pilla Pilla todas algunas cosas Aunque luego compartimos, ya sabes Lo tuyo es mío Y lo mío... ¡Una super potion! ¿Una super poción? Ostras, eso no puede venir Que te cagas ¿Y por qué es esto? En inglés, tío Si estamos en... Me llamo... No sé, las mías están en español ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo juro Oh, un catherpie, nivel 4 A ver, pues cázalo, tío Cázalo el catherpie, tío Y te haces un gran metapod ¿Te imaginas que metapod ya sea el gran metapod Y sea super grande? El gran metapod El gran metapod Y lo intercambias Venga, va, pues Me la juego Aquí la gente está muy loca, tío Y es que, ¿por qué tu Minecraft vuela, tío? Pero, tío, ya te lo dije Es porque son nuestros Pokémon Señor Ranjero, ¿qué tal? No te fíes... ¡Ja, ja! Señor... Señor campesino ¡Ja, ja! Dice así No te fíes de los bordes estos Aunque parezca que sí No se pueden saltar Llevo años intentando ¡Ja, ja, ja! Lleva años ahí en el murete ¿O qué? ¡Ja, ja! Buenísimo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, esta puede ser la chica La vendetora de la leche Ah, claro, efectivamente Se ve aquí con el tarro de leche ¿Y le...? ¿El tarro de leche? ¿Qué vale? ¿Una leche de esas? Te voy a hacer ahora mismo Y a ver lo que vale Hola, bienvenido a la poquetienda Hoy tenemos muchos especiales ¿Hola? ¿Estamos en una poquetienda? Es nuestra primera poquetienda O... O igual no es una poquetienda Pero... Pero se lo está marcando ¡Señor Benson! ¿Es un señor o una señorita? ¿Señor Benson? ¡Señor Benson! Será Oye, ahora, ¿cuánto dinero tienes? Eh... Pues no lo sé Si te digo la verdad Tendría que revisar Eh... ¿Por qué? ¡Guau, tío! Porque aquí esta señorita Vende, aparte de leche Leche mumu Que cuesta 550 poquetodollars Eh... Igual eso es para youtubers Porque yo tengo 74 dólares Yo creo que sí Pero ¿sabes lo que está pasando? O sea, hay de todo, eh Tiene poquetodollars Me parece una burrada, eh Pero... Eh... Porque la leche es la buena, ¿no? Me imagino A ver... ¿Quieres leche? ¡No! ¿Qué haces, Luco? ¿Qué pasa? Que está la poli detrás Nos van a... ¡Hostia! Pero si... Pero si no nos ven de aquí Se están parados Fíjate, está mirando al infinito Mmm... Bueno... Ostras, hay más objetos Otra noción Me ha cagado su leche Pues, tío Entonces, ¿para qué te sirve eso, tío? Estaba la botella vacía, la verdad Mira, otro ratata No, estás a puntito De poder cazar un ratata diminuto, tío ¿Pero qué hago con ratata, tío? Es que... Yo qué sé Mira, voy a usar mi... Mi super... ¡Pitchi! ¡Pitchi! Yo sigo despeñando la hierba ¡Un placaje! ¡Un placaje! ¡Yeah, boy! ¡Puede ir ratatas, loco! ¡Jo, jo, jo, jo! Bueno, pero nos sirve Nos sirve para entrenar Eso sí que es verdad Claro, tío A ver si puedo coger a... ¡Mi Pitchi! ¡Oh, no, 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 no! Ya está, ya está He ganado 32 puntos de experiencia Y he ganado la batalla Ya está Mi Pitchi está muy, muy herido Pero ha conseguido cargarse... Muy bien, tío A los ratatas, tío Me han hecho un buen trabajo Hombre, estamos poco a poco subiendo el nivel, ¿no? Estoy intentando cargarme un ratatilla de nivel bajo Pero creo que a mi Magikarp aún le mata O sea... Lo estoy primando, es verdad, tío Voy a sacar a Spiro que es mejor que a mi Magikarp Oye, al final... Hombre, repartes un poquito la experiencia o no? Tu Caterpie ganó, tal, tal Bueno Yo creo que necesitamos algo A mí me suena, porque también lo vi en la tele Hay un objeto que se llama compartir experiencia Que a veces ayuda, tío Eso me suena de un anime Que vi, ¿sabes? ¿Un anime? Sí, sí, sí Que era como la vida real de Pokémon, pero Atacón, compartir experiencia Ah, ¿no era de titanes? No, habían titanes Pero lo que pasa es que tenían eso Que tú dices de compartir experiencias, ¿sabes? Bueno, pues ya está, tenemos que intentar Encontrarlo, desde luego Nos va a costar llegar a Villa Nostalgia No, no, esto está claro que para ser entrenador de Pokémon No vale cualquier cosa, tío, hay que hacerlo bien Así que vamos a seguir avanzando ¿Viste cómo huele El laboratorio, tío? Has dejado la puerta cerrada Para que huele a peor Sí, sí Bueno, pues ya está, la vendedora de la leche Telita, con la vendedora de la leche Porque es carísimo eso, tío Necesitamos pasta No sé cómo vamos a conseguir dinero Igual tenemos que buscarnos un trabajo En alguno de estos poblachos O alguna cosa ¿Qué pasa? Se puede... Ah, que a lo mejor aquí puede haber Alguna cosita de jodida, ¿no? Ah, pues también Sí, sí, sí Y aquí en la poblea no hay nada Aquí no he visto antes Vale, pues seguimos, tío Por la ruta Seguimos por nuestro camino Ojo, ojo Tiene que haber más Pokémon Pokémon ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Es nivel 5? Otro ratón Pues ya sabes lo que pasa Bueno, lo subes tú lo suyo Bueno, tío Podemos pillarlo, tío Lo voy a pillar... Cázatelo, cázatelo ¿En serio? Tío, ¿por qué no, tío? Por favor, man Lo que voy a hacer es... Cázatelo, es un ratatilla Está guay Pero me ataca cosa mala Claro, tío No te lo va a poner fácil Ya... Venga, ha visto el agua Vamos, ratatá Eso es No ataques mi... Eso es Y Pokémon La lanzo Y vamos a ver Dime que sí Venga, vamos, vamos, vamos Dime que sí Sí, señor Perfecto Ya tenemos 3 Pokémon Está a nivel 5, eh Puede que esté fuerte Mírate los ataques Y ya he subido mi slope A nivel 6, tío Sí, señor Sí, señor Ah, mira tú Por aquí hay algo, eh Vamos a ver, vecino Vamos a echar un vistazo A ver Nada por aquí, eh Ah, tú, mira Aquí hay una entrada ¿Dónde? Es una casa árbol O algo así ¿Dónde te has metido? ¿Te has metido? ¿Aquí? Ah, toda la magia, my friend Oye, hay una chica ¡Eh! Unos Pokéballs aquí Unos Pokéballs A ver, habla con el señor Vale Me encanta mi casa árbol Es lo mejor Pipas ¿Se llama Pipas? Me ha dicho que se llama Pipas, sí ¿A ti no? Bueno, pues Sí, está bien Es envidia y lo sabe ¿En serio? Te ha pillado, tío Pues robale eso, ¿no? Y no vamos Sí, porque hasta luego ¡Eh! Pepita de oro ¿Una pepita de oro? ¡Una pepita de oro! Tú, eso es pasta, eh ¿Eso es pasta? Eso se vende, ¿no? Pues digo yo Voy a hablar con la lechera ¿La lechera lo podré comprar? No lo sé No, no Guardatelo Ya La guardo Lo podemos hacer con ello Pero es una pepita de oro, loco Estamos por aquí ya, eh Esto ya es... Espera, espera tú Aquí hay... Yo creo que queda un entrenador aquí Pues míralo Es un científico No sé para qué se lo juegas Hombre, pues un poquillo Hablo con él Dale, dale No me deja, tío Habla con él Es un entrenador Tendráis que darle con él ¡Hostia! ¡Momento, momento, momento! Me necesito una Super Potion La voy a usar, tío ¿Por qué? Tienes los Pokémon debilitados Tengo... ¡No, no, no, no lo tengo tampoco mucho! Me lo voy a jugar, eh Me lo voy a jugar Venga, va, jugatela ¡Fua! Si no estás tú, tío, para ayudarme Bueno, está enviándome Con una cara de emelario Que flipas, tío Sí, sí Se llama Cornelius Y me ha dicho olas ¡Y tiene Charmander! ¿Y si...? ¿Te has fijado cómo se llama el Charmander? ¡Pito fuego! Tío, tengo que sentarme tranquilamente No sé tú Tiene pistola agua, loco Claro, claro Por supuesto, tío Plas Eh, eh, eh No me hagas tan poco daño, eh Es una ascoa, tío Es una mierda Toma, pito fuego ¡Oh! Lo has reventado, tío Ojalá podamos tener un Charmander, tío Me es loco Me encanta el Charmander Mira, mira, mira Esto, mira, esto, mira Esto, mira, esto ¡Oh! Venga, hasta luego A ver ¿Qué dice? No me dice nada Sí, ha dicho ¡Venga, hasta luego! Ah, vale, vale Y he ganado 230 pocket dólares Oye Oye Yo no tengo, tío Si mi Magikar tuviera algún ataque Sí Digo, pistola agua o algo También me mataba yo a este tío Para subir un poco de nivel Nos va a costar subir nivel, tío Si vamos dos todo el rato, tío No te preocupes Complicado Es más emocional Pero bueno, somos compañeros, ¿no? Somos compañeros Siempre está Que hace aquí una vela Buena pregunta, compañero Las rutas Las rutas, tío Que cosa más rara, tío Que cosa más rara, tío Que cosa más rara, tío Que cosa más rara Hay más Aquí hay un Caterpie Nada por aquí Vale Pues no nos hemos dejado nada Yo creo que Yo creo que Nos hemos pulido la ruta, ¿no? Sí, yo creo que sí, tío Aparte del Caterpie Que si me lo dejas Me lo cargo yo Venga, va Cácatelo tú ¡Vámonos! Aquí estoy aquí Zona de descanso Para largos trayectos Como por ejemplo el nuestro Este, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te estás tirando pedos? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Lo estás escuchando? Es que, es que llevo mucho rato Buena ¿Qué coño, tío? Guapísimo, tío Es un baño universal Unisex Te has electrocutado ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? ¿Cómo me voy a...? ¡Ah! 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 ¿Pero qué le pasa aquí a esto La villa de nostalgia? ¿Por qué? ¿Tú, tú, tú? ¿Las bañas están electrificadas? ¿Pero por qué? ¿Seguridad o qué? Sí, sí, sí ¡Ostras! No podemos robar el arma de la vida! Aquí es Navidad ¿Loli? ¿Estas vallas, loco? Aquí es Navidad, tío ¿Qué son? ¿Vallas Pikachu? Ostras, qué bien montado lo tienen estos del Pokémon, ¿no? Ojo, ¿sabes qué ha pasado? Yo he cagado tan a gusto aquí, ¿sabes? Y estaba aquí al lado esto todavía He matado al Caterpie y me ha soltado una cuerda ¿En serio? Sí, sí Flipas, tío ¿Y qué haces? Igual también la podemos vender o algo, no sé Para conseguir objetos Pokémon Hombre, te mola la lechera Pero imagino que en Villa Nostalgia Habrá algo... Ah, no, no Aquí hay un supermercado que yo me acuerdo Sí, ¿no? Te lo dijo tu mamá Cuidado con las vallas, mi Nostalgia, tío También, tío No dan la bienvenida, ya Aquí hay que encontrar Te lo recuerdo Hay que encontrar el profesor Antonio Sí Y un poquito más, ¿no? O sea, en principio Pero bueno, echamos un vistazo, ¿no? Ya a la... ¿A la Villa? Espérate, venga, tío Ya, mira Por favor, yo te espero Villa Nostalgia, tío Chau Chau